En una ceremonia protocolar realizada en el Teatro Municipal de Sagrada Familia, el alcalde Martín Arriagada, junto al Ceremi de Vivienda y Urbanismo, Gonzalo Montero, hicieron entrega de subsidios de mejoramiento a vecinos de la comuna. Bueno, son subsidios de mejoramiento y se ha vuelto relativamente habitual en Sagrada Familia, que a través de buena gestión, en realidad, de la municipalidad, de las entidades participantes que trabajan acá, podemos venir a entregar subsidios de mejoramiento frecuentemente. Yo creo que hace un par de meses atrás estábamos entregando acá, hoy día nuevamente, 59 subsidios de mejoramiento y van a poder mejorar las viviendas por dentro, cambios de puertas, pintura, muchos de ellos, cambios de cenámica en baños y cocina. Y otras personas también, a través del proyecto de eficiencia energética, van a poder ahorrar al presupuesto de familia a través de colectores solares u otras iniciativas. Y también importante, no solamente el beneficio que entregamos hoy, sino que seguir invitando a los vecinos de Sagrada Familia a acercarse a la municipalidad, a las oficinas de vivienda, a las entidades patrocinantes que trabajan en el sector, con el fin de obtener beneficios. Porque este programa de mejoramiento sirve para muchas cosas. Mejoramiento regular de la vivienda, mejoramiento de los sistemas eléctricos, de agua potable, cambio de techumbres, conectores solares y otros programas de eficiencia energética que son importantes, como los paneles fotovoltaicos, ahora vamos a incorporar la energía eólica en los sectores en donde no pega el sol directamente y también la reutilización del agua potable. Por lo tanto, hay una gama de productos, en realidad, interesantes a través de estos subsidios que se pueden obtener y limitaciones a seguir trabajando juntos. Así que estamos contentos porque entregamos un número importante de subsidios y que se marca dentro de los más de 4.000 subsidios que pudimos entregar en la región del Maule con una inversión cercana a los 8.000 millones de pesos. Se trata de un beneficio otorgado a través del programa Hogar Mejor del Serviu, el cual fue entregado a 59 familias, quienes podrán mejorar sus hogares, implementar energía solar y eólica. 59 familias que van a poder mejorar su calidad de vida, su casa la pueden proyectar un poco más, y también el mejoramiento con estos paneles de agua caliente que pueden tener en sus casas, que eso también va a bajar un poco el costo de la vida, especialmente cuando la gente tiene que estar contando galones de gas, para tener agua caliente para el invierno y también para el consumo personal. Felices por ellos porque son familias prácticamente muy vulnerables, les ha costado mucho primero que todo conseguir su subsidio, y después del subsidio el mejoramiento en su casa les trae mucho gasto, especialmente cuando la familia va creciendo. Así que felices por ellos y esperemos que con estos tipos de grupos habitacionales, estos grupos de mejoramiento, especialmente llevándolos a cabo con sus dirigentes sociales, eso significa que están haciendo muy buen trabajo porque están llegando estos subsidios, estos beneficios a la gente de nuestra comuna de Sagradas Familias. Un nuevo paso para las decenas de familias que día a día suman nuevas mejoras, tanto en sus hogares como en su calidad de vida.